... ...esta noche va a ser el que viene ahora... ...que es un bolero de... ...títula Quererte Demasiado... ...al llamar no solamente a ser folclore... ...sino verás que vemos muchísimas más cosas ¿no?... ...hay que renovarse o morir... ...si porque el recorrido es muy amplio hoy... ...esta vez nos hemos metido ya con música... ...caribeña... ...música brasileña... ...son palabras mayores... ...pues vamos a escuchar este Quererte Demasiado... ...que es del nuevo disco ¿no?... ...muy bien, sí, sí... ...pues felicidades Hachamán... ...vale, muchas gracias... ...música... 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 ...se que nada es de uno totalmente... ...y que todo lo podemos perder... ...pero vale la pena haber vivido... ...por la dicha de poder... ...te conocer... ...ya mía, no sé lo que me pasa... ...que desciendo en el aire que respiro... ...en la sangre que corre por mis perlas... ...y en las flores que encuentro en el camino... ...música... ...música... Si es pecado quererte demasiado... ...hace tiempo que yo estoy condenado... ...sabe Dios que no encendí la hoguera... ...me di cuenta cuando le había quemado... ...a la vida no le he pido nada... ...conocerte ha sido el mejor regalo... ...aunque pasen muchos y muchos años... ...para siempre que restar a su lado... ...se que nada es de uno totalmente... ...y que todo lo podemos perder... ...pero vale la pena haber vivido... ...por la dicha de poder... ...te conocer... ...ya mía, no sé lo que me pasa... ...que desciendo en el aire que respiro... ...en la sangre que corre por mis perlas... ...y en las flores que encuentro en el camino... ...te quiero demasiado... ...y en las flores que encuentro en el camino... ...te quiero demasiado... ... que seré mi dolor...